Hola hermosas, aquí te nuevamente para presentarte un nuevo video. Yo encantadísima como siempre de presentarte mis videos para lo que es el cuidado de tu belleza. En esta oportunidad te traigo una crema reparadora para aquellas manos secas, agrietadas, ya que nuestras manos también merecen un mayor cuidado, así mismo como el resto del cuerpo. Muchas veces no le ponemos atención de cuidarnos día tras día y cuando nos damos cuenta pues nuestras manos aparecen todas muy arrugaditas, tenemos manchas oscuras. Eso también viene no solo por la edad, también viene por el sol, por las altas temperaturas. Cuando es invierno pues nuestras manos sufren mucho más, pero esto no quiere decir que en épocas de calor, en épocas de verano no nos las cuidemos. También debemos cuidárnoslas todos los días, así como nos cuidamos el rostro tanto por la mañana como por la noche, pues también nuestras manos merecen un cuidado al final del día. Y esto se puede hacer antes de irnos a acostar, pues lo que hacemos, así como nos lavamos el rostro, también nuestras manos le prestamos atención. También decirte que es muy importante exfoliar tu mano una vez a la semana, ya que nuestras manos al estar en contacto con tantos productos, pues acumula también bastante células muertas. Entonces es importante exfoliarla. Y hay que saberlo exfoliar, ya que al igual que el rostro, la piel de las manos es muy delicada. Ahora primeramente te voy a enseñar un exfoliante, que seguro tú lo vas a tener los ingredientes en casa, ya que son muy fáciles de conseguir, que es la azúcar morena, que seguro ya la tienes, que es buenísimo para exfoliar todo el cuerpo. Y aceite de bebé, que es muy bueno. Antes, cuando yo era muy joven, me gustaba mucho utilizar lo que era el aceite de bebé, me duchaba y luego esparcía un poco mi mano y me lo esparcía por todo el cuerpo. Por muchos años he mantenido una piel muy cuidada, estaba muy suave. No es solo para los bebés, también para los adultos es muy bueno. Para aquellas pieles delicadas es excelente el aceite de bebé. Lo primero que vamos a hacer es hacer un exfoliante, que va a ser con azúcar morena. Y aceite de bebé, si tú no tuvieras el aceite Johnson, el de bebé, pues puedes utilizar lo que es almendras dulces, que el aceite de almendras dulces es buenísimo también para lo que es exfoliar nuestra piel y en este caso se puede utilizar para lo que es la exfoliación. Yo voy a estar utilizando el aceite de bebé, que tratamos de hacer es una pastita para exfoliar primeramente nuestras manos. Primeramente pongo una cucharita de aceite de bebé. También voy a estar utilizando lo que es una cucharada de azúcar morena. La mezclo con lo que es el aceite de bebé. Es mejor tratar de hacerlo fresco, no necesitas guardarlo, es muy fácil de realizar. Entonces cuando lo vamos a utilizar para exfoliar nuestra mano, lo preparamos. Una cucharadita de aceite de bebé y una cucharadita de azúcar morena. Si no tuvieras el aceite de bebé Johnson, pues se utiliza lo que es el aceite de almendras dulces. Una vez lo tenemos así preparado, lo que hacemos, nos pasamos en forma circular por nuestras manos, rotando suavemente por unos segunditos, muy bien en los nudillos para así sacar y al mismo tiempo sacar todo lo oscuro de nuestras manos. Aparte de esto nos los va a hidratar, también nos los va a nutrir, nos los va a dejar muy suaves. Tenemos que hacer por unos minutitos así con movimientos circulares. Una vez nos la hemos exfoliado, nos los pasamos a aclarar con agüita fresca. Una vez ya me la he aclarado, lo que hacemos siempre es aconsejarte que una vez te aclaras tus manos, no frotar, sino secársela a toquecitos con una toallita pequeña. Una vez me la he secado a toquecitos, las manos quedan así, la verdad queda muy hidratada y blanquea bastante también la piel porque lo que hace un exfoliante es quitar las células muertas y aclarar la piel. Al exfoliar, pues va quitando todo eso, lo que se acumula del día tras día, la suciedad, todas esas células muertas que tenemos y así renova también la piel. Primero una vez por semana la exfoliación, que sería lo que es el azúcar morena y el aceite bebé, o si no, reemplazarlo por el de almendra dulce. Pasamos a hacer la crema preparadora para las manos secas y agrietadas. Es muy fácil de realizar. Yo aquí lo que he hecho es pasar en baño María lo que es mi manteca de cacao, que ahora mismo te lo voy a explicar. En esta crema preparadora se va a estar utilizando lo que es la manteca de cacao. La manteca de cacao viene de esta forma. Tú lo que puedes hacer es sacar la mitad de tu bloquecito y ponerlo como yo lo he puesto aquí en baño María y el resultado es este del baño María, se hace líquido. ¿Y por qué vamos a utilizar manteca de cacao? Porque la manteca de cacao es tan buena para lo que es reparar esa piel dañada, esa piel agrietada, esa piel seca. Es excelente lo que es manteca de cacao, contiene antioxidante y contiene vitamina E, lo que lo convierte en un regenerador para aquellas pieles que están maltratadas, aquellas pieles que están dañadas, pues es excelente. También se va a estar utilizando lo que es almendra dulce, vamos a estar utilizando también lo que es manteca de coco, glicerina, que la glicerina es excelente para retener la humedad de la piel y gracias a que retienen la humedad de la piel no se quebrajea, no se pone esa piel como si fuera una lija, al contrario, al mantener la humedad siempre se va a mantener tersa, muy suave, muy bien cuidada. También se va a estar utilizando lo que es la aloe vera, la aloe vera que es buenísima para ayudar para eliminar manchas, para ayudar para tener esa piel muy suave, la piel muy cuidada, muy regenerada, pues todo eso nos va a ayudar. Y el aceite de almendra dulce, como ya dije antes, tú lo conoces porque ya son muchas mascarillas que se utiliza el aceite de almendra dulce, es magnífico, como la manteca de coco. Se va a estar utilizando para hacer esta crema regeneradora, un envase así, muy limpio, con su tapita. Aquí directamente yo voy a pasar a lo que es a realizar la crema. Se va a estar utilizando lo que es, dependiendo la cantidad que tú vas a hacer, pues puedes hacer de una cucharada a dos, tú puedes aumentar la dosis, pero yo te aconsejo que mejor es que hagas poca cantidad y cada vez que la necesites, vuelvas a hacerla. Voy a estar utilizando una cucharada de la manteca de cacao, voy a estar utilizando lo que es también una cucharada de aloe vera, si tú tienes aloe vera fresca también es mucho mejor. Voy a estar utilizando lo que es una cucharada de glicerina también, así muy colgadita. Voy a estar utilizando lo que es una cucharada de almendras dulces, una cucharada de manteca de coco. Si no estuviera sólida, no hay problema, al mezclar pues se va a hacer líquida. Mezclalo muy bien. La verdad que esta crema va a ser muy buena para reparar tus manos que están dañadas, esas manos que están ásperas, que están opacas, sin vida, no tienen luminosidad. Yo te aconsejo siempre que vayas a hacer los cacheres de casa y utilizas productos, pues es mejor ponerse guantes para así no dañar la piel de las manos. Nuestra crema nos va a quedar así. Todos los días antes de ir a acostarte, te lavas primeramente las manos, la exfoliación una vez a la semana, luego todas las noches antes de acostarte, lo que haces es después de que te has lavado el rostro, también cuidadosamente las manos y te aplicas tu crema reparadora con movimientos circulares, muy suavecito. Además que el cacao tiene un olor más rico y una vez ya no la hemos aplicado, hacer suaves masajes y estamos listas para tener unas manos muy bonitas, muy bien cuidadas, muy bien tratadas. La vamos a tener mucho más cuidado ya que nuestras manos son nuestra carta de presentación. Siempre que vamos a apagar algo, pues lo primero que hacemos es extender la mano, entonces una carta de presentación, así como el rostro, nuestras manos lo dicen todo, yo encantada de haberte presentado este video. Dale a me gusta, deja tus sugerencias debajo del video, sígueme en mi blog donde te dejo todos los comentarios de cómo lo que se utiliza, qué beneficios se trae cada producto, también sígueme por Instagram, sígueme en Facebook, también te invito a que te descarguen mis 7 mascarillas para un rostro perfecto que son totalmente gratis y que son para diferentes tipos de piel. Un montón de besitos y nos vemos en mi próximo video. ¡Suscríbete al canal!